Jóvenes emprendedores presentaron el proyecto de transporte sustentable denominado CYCLOS, que consiste en bicicletas inteligentes que estarán disponibles mediante una app y distribuidas en puntos estratégicos a lo largo de la ciudad. Las bicicletas contarán con un motor eléctrico que se sincroniza al pedaleo del usuario y será un apoyo para largas distancias, ya que podrán recorrer hasta 40 kilómetros al día. Este sistema de transporte consta de bicicletas inteligentes distribuidas en diferentes puntos de la ciudad de Mérida, que pueden ser accesibles desde una aplicación en tu celular. Simplemente marcas tu origen y te va a indicar la estación más cercana y la disponibilidad de bicicletas que hay. Cada bicicleta, como mencioné, es inteligente porque cuenta con un módulo que está conectado a internet. Eso nos permite a nosotros rastrear las bicicletas constantemente con GPS y asegurar que no se la roben. Además, tiene un mecanismo a la llanta de atrás que bloquea la bicicleta para evitar uso no autorizado. Y a los usuarios les permite saber qué bicicletas hay en cada estación. En conferencia de prensa, dieron a conocer que este proyecto fue el ganador del Startup Weekend Mérida 2017, plataforma internacional que busca el desarrollo de proyectos tecnológicos, por lo que ahora están en la búsqueda de inversionistas para poner en marcha esta idea de negocio. La prueba piloto consistirá en 10 bicicletas y el desarrollo de la aplicación y que requerirá una inversión de 500 mil pesos. Miguel Iniesta Mercado, integrante de este proyecto, dijo que están participando en plataformas de fondeo y concursos a nivel nacional para recibir mentorías. Tenemos un mes para conseguir la primera ronda de inversión que va a servir para la prueba piloto. La prueba piloto va a ser para validar la idea y determinar las zonas y el mercado en el cual vamos a estar dando nuestro servicio. La prueba piloto va a ser 10 bicicletas y posteriormente en la segunda etapa, que ya va a ser la etapa de operación, la flotilla inicial va a ser de 50 bicicletas, las cuales le pueden dar servicio a más de 750 personas. Este proyecto busca ofrecer un transporte sustentable, rápido y que reduzca el tránsito en la ciudad, así como también las emisiones de dióxido de carbono. Sobre la falta de cultura vial en la ciudad, dijo que la plataforma propondrá rutas seguras a los usuarios, además de que al contratar la membresía para estudiantes de 200 a 250 pesos y para turistas desde los 5 dólares, tendrán un seguro de vida y les regalarán un casco y audífonos. Con imágenes de Adrián Castillo, Merly Gómez, Notivisión.